Os agradezco a todos el premio que me ha dado hoy el Ayuntamiento de Ghecho, el esfuerzo que han hecho mis amigos en venir y mi familia y toda la gente de alrededor y subrayaba que hoy estamos aquí un poco reunidos, gente de, pues os veo de diferentes partidos, diferentes ideas de Ghecho y me gustaría subrayar que esa es la idea que tenemos para el futuro de lo que es la cultura vasca y la bercholaritza. Tiene que ser un lugar de encuentro de toda la sociedad, es una cosa que nos une a los vascos de unos laus y de otros y por eso me siento especialmente contento. Es que recasco gustiori e ta el carricusicodugubidean. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!